Y decirles que esta obra, así como otras más, que se están terminando, que ya inauguramos, que ya entregamos, por ejemplo, al equipo de béisbol, a la Liga Municipal de Béisbol Infantil, que les entregamos ya su cancha terminada, como otra obra que se entregó la semana pasada, allá en Villas 4, empastada con sanitarios, con porterías, con la pavimentación, esas obras y esta anhelada por mucho tiempo, gestionada por un servidor cuando tuve la oportunidad, esos cuatro meses como diputado federal, y que esos 19 millones se iban a perder para Ensenada. ¿Saben cuándo los recuperé? En cuanto entré como presidente municipal a partir del 1 de diciembre, traté de recuperarlos, porque ya no era tiempo para recuperar ese dinero, ese fondo. Esta obra no se puede destinar más para lo que estaba planeado, para el techumbre del cachivol en Ensenada, etiquetada y aprobada por la Cámara de Diputados. No se puede desviar ni un centavo para otra obra, aunque sea de deporte, tiene que ser para lo que fue destinado y programado. Gracias y felicidades. Felicidades a todos y éxito en todas sus actividades. El recurso para esta obra proviene de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE. Fue destinado para el suministro y colocación de techumbre en cancha de cachivol en la unidad deportiva Parque Morelos, con un importe total de 569 mil 375 pesos con 49 centavos, la cual consistió en trabajos de cálculo, diseño y construcción de cimentación, de la estructura de acero y la colocación de la techumbre a base de lona.